Apenas un 48% de agentes de la Policía Estatal y Municipal han recibido capacitación para enfrentar el procedimiento del nuevo sistema de justicia penal que deberá establecerse plenamente en Jalisco a mediados del 2016. Se han invertido en dicha capacitación de 10 mil servidores públicos un total de 46 millones 504 mil pesos. Escuchemos a la maestra Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria técnica del Consejo Implementador del nuevo sistema de justicia penal de Jalisco. El universo total que tenemos considerando policías estatales y municipales, policías investigadores, tenemos hasta ahorita capacitado el 48% del total. Pero sí quiero mencionarles que la CETEC, en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, crearon una estrategia nacional de capacitación exclusivamente para policías. Esta estrategia nacional implica que antes del 18 de junio del 2016, toda la policía de la República, todos los policías de la República deberán estar debidamente capacitados. La capacitación tendrá que terminarse por decreto antes de la llegada de la fecha fatal, en que de acuerdo con la ley, tendrá que funcionar plenamente el nuevo sistema de justicia penal en Jalisco. Una estrategia que se aplicará a nivel nacional en el Estado, yo creo que en dos semanas se estará ya implementando y se estará capacitando de manera obligatoria a todos los policías, sean investigadores estatales y municipales. Estamos trabajando ahorita en el censo de, sobre todo, los policías municipales y yo insisto, dos semanas ya se estará ejecutando dicha estrategia. Manuel López Salazar, director general de proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, asegura que la obra en Tonalá, que deberá albergar 16 salas de oralidad, cuya edificación arrancará el próximo mes, estará a tiempo terminada. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.